Música Simón dice que le vayan a comprar unos doritos ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! ¡Córrele gorbo! Jajaja que rápido Simón dice que vayan al avión Es oro Mi hermosa cabellera A ver si el avión no se cae porque pesamos mucho ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Me cayó del avión! ¡Me caí! ¡Ah no me digas! Simón dice que vayamos al hospital Unos momentos después Parece en el rato Makin Simone dice que vayamos al cine Eeeh El que se quede sin sillita pierde jajaja No pues llegamos tarde Yo no cuento solo a ustedes a la de 3 1, 2, 3 Simón dice que vayamos todos y se suban al autobús Simón dice que vayamos al cementerio Simón dice que vayamos al cementerio No pues aquí Simón dice que nos aventemos de estas cosas o drones Ando aquí a Florida Aaaaaah se muere Ya se murió A su grupo pesaba se ve que casi no come Pérlate que se los muere Estoy murida Aaaaaah Hay que llevarla a la iglesia Jaque que hacerle gloria Es algunos centímetros más tarde Y ahora que hacemos no hay doctor No ven se le metió el chamuco Hay que hacerle la limpia A su doma a tu abuela Espérenme a la regla hay que echarle agua bendita Me salvaron jijijis por poco y me ahogo Jijijis bueno chicos y chicas hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho soy Saoli Y nos vemos en un próximo videito Auuuuuuu Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Gracias por ver el video.